Gracias con todo el corazón, porque cuando yo pisé por primera vez este escenario no parecía que esto iba a ser de esta manera. Cada vez que vengo me duele la panza, me hacen sufrir todos, porque es una gran responsabilidad. Pero bueno, hago lo que me gusta y por eso me mando, me mando con toda la locura que traigo encima de todavía ser como una niña sobre el escenario. Vamos a brindar, y con esto nos vamos, agradecida por una noche más en este escenario, acompañada del cariño de todos ustedes, que para mí vale muchísimo. Un beso a mis viejos, a mi familia y a toda la gente que está ahí detrás. A todos los invitados de esta noche, a todos los que pisaron este escenario esta noche. A Nacha Roldán, que me encantó lo que hizo. Bueno, a todos. ¿La cantamos juntos, les parece? ¿Sí? Ya se la saben, yo creo. Yo todavía no. La letra es muy larga, pero es muy linda. ¿Cómo? Messi se la sabe. ¡Qué, muchachos! ¿Qué, mi amor? ¡Qué, muchachos! ¿Vos qué querés? ¿Por qué quiere la de muchachos? Ah, quiere la de muchachos, ¿no? Muchachos. Escuchá. ¡Qué, muchachos! ¡Qué, muchachos! ¡Qué, muchachos! Para que te voy a decir, ¿sabés de dónde es Messi vos? ¿Sabés de dónde es Messi? ¿Qué? ¿De dónde es Messi? Rosario ¿De dónde queda Rosario? De Santa Fe ¿De dónde soy yo? De Corrientes De Santa Fe De Corrientes le mandó Soy santafesina ¿Viste qué buena gente da Santa Fe? ¿Y a Cacho de los Palmeros lo conocés? ¿Qué? ¿A Cacho Deyca de los Palmeros lo conocés? Sí ¿Sí? ¿Te gusta la cumbia? Sí ¿Más o menos? ¿Y el folclore? Sí Decime que sí porque me muero Sí, sí, sí Vamos boca Vamos boca, dice este, qué bueno ¡Vamos talleres! Escuchá, te voy a contar una cosa ¡Vamos talleres! ¡Vamos talleres! Se armó la hinchada acá, muchachos, estamos Bueno, yo estaba creando todo un clima Y pues se nos fue Se nos fue el clima Pero les voy a contar una cosa Ya que está que los tengo acá Como un coro de ángeles Esta canción que voy a cantar ahora Capaz que no se la conocen tanto Pero hace unos días Messi Cuando festejó que había pasado un mes De que la selección argentina había salido campeona Subió un posteo con esta canción Y me hizo el honor de subir un posteo con una canción mía Casi me muero De verdad, te lo juro Me largué a llorar No lo podía creer De verdad Esta canción también se la pude cantar a Maradona ¿Lo conocés? ¿Lo conociste? Sí No No en persona Si no sabés quién es Maradona, sí Ah, por favor No, porque ahí moremos generaciones Que no saben ni quién es nadie O sea, yo estoy vigente Pero hay gente que no sabe quién es la Sol Le volvés y la Sol Te dicen Ah, la de la voz La que está con Mau y Ricky Con Lali Te dicen No, mentira Estoy haciendo un chiste Bueno Les voy a cantar esta canción que es larga Hoy no van a entender la letra Como me pasaba a mí Con muchas letras del folclore Pero con los años Estoy segura que la van a contar Se las dedico a ustedes Y a toda esta gente Muchas gracias Gracias muchachitos Seguir siguiendo el corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo Y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que mandarás a de un tirón La puntería Siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muero Y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos a escribir Tantas batallas Que pintaron mis heridas Tantos incendios Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico Cómo canto todavía Es que siempre voy detrás De lo que siento Unas veces muero Pero hoy no Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche Como esta doy mi vida Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos Muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos Me parecen de otras vidas Es que siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muero Y aquí estoy Tantas palizas a escribir Tantas traiciones me compré Tantos celuos Me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé Con mil amores me cuidé Juntando heridas Sigo creyendo en la gente Es que siempre voy detrás De lo que siento Unas veces muero Pero hoy no Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Por otra noche como esta Doy mi vida Y en esas noches De luna Donde los recuerdos Son puñal Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa Pero ya nada Pero ya nada Pero ya nada Nos va a cambiar La terminamos todos juntos Como siempre La terminamos todos juntos como siempre Muchas gracias Por esos días Por este brindis Por regalarle a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Hay que cantar hasta el final Por otra noche como esta Yo doy Mi vida Por otra noche como esta